Más ideas, más cuadernos, más conceptos Más escritura, más colores, más conciertos Pueden hacer lo que quieran pa' avanzar Pero con un flow supremo no puedes pelear Quiero más ideas, más cuadernos, más conceptos Más escritura, más colores, más conciertos Yo soy el esfuerzo de mi vieja en educación Y es que la mía partió en casa, no con nana y una mansión Soy también orgullo que nació con muchos problemas y poca solución Simplemente fluyo, rehuyo de la idea de invertir Los valores, los principios, por un sueldo convenir Me cuesta aceptar la rutina Y es que algunos nacimos pa' sonar en parlante No va a ser pegatina, conciertos, la música Manos en el aire, las luces, los retornos Ya no hay quien me calle Paseos por el valle, peleas en la calle Esperan a que falle, me buscan los detalles Placha en tus locales, cerveza sin un vale Plumones en los cristales, vinilos son escraches Te cuento con Chalí De la sala a la reina, de Arica a Punta Arena De playa a cordillera En el centro hay carteles con el nombre de mi grupo Yo hago las estrofas, tú las copias sin escrúpulos Sé que la mayoría se queda con la gana ¿Qué discos van a vender si no organizan ni la semana? Sacan trabajo nuevo y tocan temas fomes, claro La gente es alta, pero no somos weones La creatividad se fue por un tubo Igual que mis sueldos y mineros con la Fenix 1 Con regularidad de Messi escribo estos versos Liberé a mi lápiz y aún me siento preso Se comen tres pelas y me hablan de éxito La música no se tranza, no, no tienes léxico Lo otro es otra cosa, no Te pongas morbosa, escucha baladí No mezclemos más las cosas Posa pa' la foto, ¿qué te cuesta ser buena persona? Esos mismos te escuchan y te valoran Y es que la basura de algunos es alimento pa' otros Por eso me cago en los estrellas, que chupen los Directo al pecho, como de guión en el mundial Raúl manda la pista y yo ya tengo material Vivo de mi carrera y no, no sé planchar Ando en micro y en metro, así que no me podía envidiar Ponte las pilas, estudia, saco hueá Deja de volarte afuera al colegio, en la perea Los raperos no somos delincuentes, bueno depende Si son montanas, puede que me las lleves Mis letras no hablan de política ni de fumar Son un puro desperdicio como tus ganas de rapear Estoy acabado como Mel Gibson, qué mal Pero aunque te duela, sigo siendo un arma mortal No hay caso con la M y la S Después te mando el dibujito, oye La tóxica company más viva que nunca guacho Acérquense a este fuego, aquí está calentito Pueden hacer lo que quieran pa' avanzar Pero con un flow supremo no puedes pelear Quiero más ideas, más cuadernos, más conceptos Más escrituras, más colores, más conciertos Pueden hacer lo que quieran pa' avanzar Pero con un flow supremo no puedes pelear Quiero más ideas, más cuadernos, más conceptos Más escrituras, más colores, más conciertos